6, 5, 4, 3, 2, 1, comienza Si la cantan súper fuerte, el show debe terminar ahorita en esta canción Pero si ustedes la cantan súper fuerte, de mi cuenta corre 30 minutos más de canción Y quiero ver todos los hogares prendidos, quiero ver todos los hogares prendidos Y se los juro que de mi cuenta corre 30 minutos más de canción Vamos a ver si es Tuna, háganme los sonidos por favor ¡Gracias! 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 Ya no supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías de hacerlo tú también. Esta historia se murió, y no pienso escribirla otra vez. Ya no supérame, porque estás tan mal de mí, tienes que saberte ver, igualito que sabes sentir. Ya también veo el corazón, y como puedes estar aquí, ya supérame, que no tarda estar sin mí. ¡Gracias!